Usted ha declarado periodísticamente que el Intendente Omar Goye habría distribuido unos 100 mil pesos inmediatamente después de los saqueos y usted vincula este dinero con una participación en esos saqueos. ¿Qué constancias tiene? Mire, no, lo que hubo fue una relación muy cotidiana, diaria y permanente entre la cooperativa Primero de Mayo y el Gobierno Municipal y el Intendente de Bayoche. Que no es puntualmente los saqueos, sino que fue durante todo el año. Fue una cooperativa que durante el año 2012 recibió no menos de 680 mil pesos por parte del municipio de San Carlos de Bayoche, ¿no? Y es una cooperativa que todos los días sus dirigentes visitaban la municipalidad del despacho del intendente, por lo tanto es absolutamente impensado que una cooperativa afina al gobierno municipal pueda llevar adelante semejante acto como es el saqueo, sin conocimiento, sin participación de las autoridades. Bueno, y esto se agrava aún más cuando el día siguiente la cooperativa retira dos cheques en la municipalidad, uno de 60 mil y otro de 40 mil, y inclusive el cheque de 40 mil pesos no tenía ni siquiera un respaldo jurídico para ese pago, ¿no? Así que yo no estoy en condiciones de afirmar y aseverar de que esos 100 mil pesos fueron en pago por los saqueos. Lo que sí está claro es que esto es una gravedad importantísima porque si 24 horas después de haber desencadenado los saqueos recibe este aporte, estamos hablando de la, por lo menos, convivencia que había entre los dos partos. Pero entonces, para que quede claro, gobernador, usted dice que no tiene constancia de que el pago tenga que ver con una compensación o algo similar por los saqueos. No, yo no he dicho eso. No he dicho eso, le digo porque periodísticamente ha trascendido que se relaciona el pago con aquellas personas que participaron de los saqueos. Lo que yo manifesté hoy, que resultaba sumamente llamativo y sospechoso y raro, que 24 horas después de los saqueos, la municipalidad le pague 100 mil pesos a la cooperativa. Gobernador, ¿cuáles son los pasos institucionales a seguir? ¿Se reunirá el Consejo Deliberante? Mire, por lo que tenemos entendido, este miércoles se estaría presentando el proyecto de revocatoria que incluye la suspensión y la idea del Consejo Deliberante de San Carlos de Bariloche es en el transcurso de la semana estancionar la ordenanza revocatoria y de suspensión y poner en marcha los mecanismos que prevé la Secretaría de San Carlos de Bariloche. Ahora, gobernador, yo quisiera preguntarle si usted considera que en Bariloche precisamente hay una situación socioeconómica, digamos, de un grupo, que ese como el caldo de cultivo también para que sean posibles estos robos organizados, digamos que no se justifican en ningún caso, pero lo que quiero decir es cuál es el tratamiento que está teniendo esta gente que está por debajo del límite de la pobreza. No, bueno, a ver, todas ciudades tienen desigualdades y todas ciudades tienen poblaciones o personas que están en una situación social compleja, pero no es una generalidad en Bariloche ni son grandes sectores. Obviamente que tiene un sector que está en una situación difícil de lo social, pero esto no es el motivo por el cual pasó en Bariloche. Lo de Bariloche fue una cuestión planificada, organizada, armada y diseñada por actores extremiales, políticos, en este caso de la cooperativa, no tiene que ver con la situación de conflictividad social. De hecho, la solución efectiva para Bariloche es que generar distintas actividades económicas más allá del turismo. Lo que está claro hoy es que el turismo por sí solo no puede alimentar a 150.000 habitantes. Necesitamos tener otro tipo de actividades alrededor de la economía y del empleo de Bariloche, pero bueno, esto es una cuestión que va a llevar su tiempo. Bien, gracias, gobernador, por esta aclaración. Veremos cómo evoluciona la situación en Bariloche. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.